Claro, María, si me permites, me gustaría incidir en un aspecto, sobre todo centrándonos en dos comunidades autónomas como son Madrid y la Comunidad Valenciana. En la Comunidad Valenciana y en Madrid puede que la presencia o no de Podemos finalmente en sus respectivos parlamentos regionales sea fundamental. En la Comunidad Valenciana para que gobierne el PP y en la Comunidad de Madrid para que Ayuso alcance o no alcance la mayoría absoluta. ¿Cómo está la situación real de Unidas Podemos en estas dos comunidades? Bueno, nos podemos llegar a encontrar que Unidas Podemos no entre en la Comunidad Valenciana y, sin embargo, no haya vuelco, ¿vale? Porque Compromís y PSOE aglutinen el voto de la izquierda y, por lo tanto, optimicen mejor. Y, al revés, en la Comunidad de Madrid nos podemos llegar a encontrar que Unidas Podemos entrase, entrase con siete, porque sabemos que en la Comunidad de Madrid, en el momento en el que pasas la barrera del 5%, automáticamente tienes siete diputados. Y, sin embargo, Isabel Díaz Ayuso sí obtuviera la mayoría absoluta. Es decir, que esos dos escenarios tampoco hay que descartarlos, ¿vale? Porque se podrían dar. ¿Qué es lo que vemos ahora mismo? Pues vemos un Podemos que, como ya está en las raspas, tiene bastante capacidad de movilización de su electorado, porque es un electorado ya muy fiel, lo que le queda. Entonces, ¿qué es lo que va a inclinar la balanza si Podemos termina entrando o no entrando en la Comunidad Valenciana y en la Comunidad de Madrid? La participación. Es decir, si consigue la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana tener una participación superior al 65%, que es lo que se tuvo en las municipales anteriores, pues seguramente Podemos no entrará, porque el umbral efectivo de entrada, o sea, el umbral legal es el 5%, pero luego el efectivo puede subir en función de la participación, ¿no? Entonces, si la participación es elevada, seguramente Podemos tenga muchas dificultades para poder entrar. Eso, entonces, va a depender más de la capacidad movilizadora que tenga la derecha de llevar a todos sus votantes a la urna, más que la capacidad que tenga Podemos de convencer, porque lo que tiene ya es muy pequeño y ya lo tiene convencido.